Durante este mes de octubre tendrán que renovar su licencia de terraza los establecimientos a los que se les caduca el próximo 30 de noviembre. Es un trámite habitual pero hemos aprovechado para mejorar el procedimiento y lo que vamos a hacer es reducir la burocracia y los trámites. La alcaldesa Noelia Arroyo quiere que la simplificación administrativa se extienda a todas las relaciones con el administrado. ¿Qué vamos a hacer concretamente? Pues que los establecimientos con terraza ya autorizada no tengan que presentar un nuevo proyecto técnico para renovar la licencia. Es absurdo pedir algo que ya tenemos en el ayuntamiento en el expediente del establecimiento. Así evitamos demoras y un gasto innecesario al empresario. La simplificación administrativa es una de las principales demandas del sector empresarial y en el caso del hostelero esta medida va a ayudarles especialmente porque ahorrarán tiempo y dinero.